Después de casi un año y medio de espera, por fin recibimos la supuesta versión final de Ark Survival Evolved para PlayStation 4. El título está siendo creado por Studio Wildcard y otros desarrolladores y ya fue lanzado a mediados de 2015 en Steam y a finales de ese mismo año en Xbox One, mediante el clásico sistema de juego anticipado por el cual los jugadores podemos acceder al título aunque todavía siga en desarrollo. ¿Qué es el título de Ark Survival Evolved? Lo primero que tenemos que tener muy claro es que estamos ante un videojuego online donde nuestro único objetivo es sobrevivir el máximo tiempo posible en un planeta que está dominado por dinosaurios. Para conseguir este objetivo vamos a tener que utilizar varias mecánicas clásicas dentro del género que ya hemos visto en otros títulos como DayZ o Rust. La primera de ellas es la recolección de materiales. Gracias a ello podremos ir almacenando materias primas en nuestro inventario como madera, piedra o fibra para posteriormente utilizarlas para crear objetos. Sin embargo, para poder crear estos objetos antes tenemos que tener desbloqueados los engramas correspondientes. Estos planos de diseño se desbloquearán mediante los engram point o EP que son puntos que iremos acumulando a medida que vayamos subiendo de nivel mediante la recolección, los combates o las distintas actividades que podremos hacer dentro del título. De esta forma, a medida que vayamos desbloqueando estos engramas podremos construir objetos cada vez más complejos llegando al punto de poder fabricar una nevera, una radio de comunicación o incluso un GPS. Todos estos objetos se irán guardando en nuestro inventario y serán realmente útiles para conseguir sobrevivir en el poco amigable mundo que nos ofrece Ark. Porque sí, además de tener que fabricar armas, ropas, casas y otros muchos elementos, tendremos que comer, beber agua o descansar. Lo que obligatoriamente nos impedirá viajar libremente por la isla ya que tendremos que estar muy atento de nuestras necesidades si no queremos morir. Sin embargo, en caso de que llegue ese fatídico momento, perderemos todos los objetos y materias primas que hayamos acumulado, aunque no los engramas de bloqueados y la experiencia adquirida. Debido a que los jugadores online son realmente el gran peligro de Ark, el título ofrece dos posibilidades de juego. La primera es partida local, que nos permite jugar en solitario con amigos, pero dentro de un entorno controlado, donde nosotros mismos podemos definir cómo queremos jugar mediante los diferentes parámetros de configuración. La segunda opción es online y ahí encontramos varias opciones. La más exigente es PvP, donde otros jugadores pueden atacarnos, robarnos las pertenencias e incluso matarnos, lo que hace las partidas mucho más emocionante. Sin embargo, también existe la opción PvE, donde compartimos el mundo con otros jugadores, pero estos solo pueden colaborar con nosotros, no pueden asesinarnos y eso hace que sea mucho más tranquilo estar en el mundo de Ark. Por último, existe la opción PvP más PvE, que busca ofrecer un equilibrio en esta experiencia para satisfacer a todos los jugadores. Pese a todo, está claro que la adrenalina y la emoción del PvP ofrecen la mejor versión jugable del título, aunque es entendible que muchos jugadores no quieran tener ese mundo hostil en el que estamos rodeados de humanos y dinosaurios que están deseando matarnos. Para facilitarnos la supervivencia en este inhóspito mundo, Ark ha diseñado un completo sistema de creación de armas que sigue el mismo esquema que para construir los objetos, ya que necesitaremos esos engramas de construcción y todas las materias primas necesarias, pero con ellas podremos crear armas de fuego como pistolas, de melee como espadas o mazas, explosivos como granadas o C4s, armas de alcance como arcos o ballestas o incluso armas emplazadas como ametralladoras. Gracias a ello podremos ir preparándonos para cualquier combate contra dinosaurios o jugadores online, así como fortificar nuestras casas para evitar los ataques enemigos. Sin embargo, existe una combinación demoledora realmente genial en Ark y es la posibilidad de montar sobre un dinosaurio. En Ark encontramos casi un centenar de criaturas y cada raza cuenta con comportamientos únicos y distintos niveles de habilidad, lo que hace que los retos sean cada vez más complicados. Estos dinosaurios, que podrán ser completamente inofensivos o auténticos depredadores, podrán ser noqueados y posteriormente amaestrados para finalmente ponerles una silla de montar y poder cabalgar con ellos por tierra, mar y aire. Sin duda, la acción fantástica de poder controlar a un velociraptor o a un tirano sebrurex para enfrentarnos con otros jugadores o contra la propia naturaleza de Ark, es realmente una de las mejores opciones y más divertidas y que hacen realmente único a este videojuego. Para conocer la verdadera profundidad que esconde el enorme mapeado diseñado por Ark, es importante saber que por toda la isla hay repartidos artefactos de distintas características que una vez conseguidos los necesarios y los objetos requeridos, nos permitirán invocar criaturas especiales que a modo de jefe finales supondrán el mayor reto jugable dentro de Ark. Sin duda, las reuniones con amigos para enfrentarnos a estos terribles dinosaurios ofrecen algunos de los momentos más emocionantes del título. Para potenciar todavía más esa comunidad, además de poder usar el chat de bot y el escrito, existen las tribus. Estas organizaciones, en las que los líderes determinan las funcionalidades y los privilegios de todos sus miembros, se permite a los jugadores compartir sus recursos e incluso los dinosaurios, algo realmente fantástico que potencia considerablemente la experiencia de juego. Además, gracias a las múltiples posibilidades de crafteo, podremos crear asentamientos fortificados entre varios jugadores para defendernos de otros usuarios o dinosaurios, algo que a medida que avanza la experiencia es fundamental. Entendido el concepto básico de supervivencia que ofrece Ark, es hora de hablar de las características de esta versión para PlayStation 4. A nivel jugable, encontramos un título idéntico al de Xbox One y Steam, por lo que aunque el control ofrece una experiencia satisfactoria, presenta problemas con las físicas entre humanos y dinosaurios, una guía limitada en estos últimos, y un uso de las armas algo precario, por lo que si a veces se juntan varios de estos factores, se provocan situaciones realmente absurdas. En lo que a contenido se refiere, se pueden adquirir dos versiones del título, una con todo el contenido creado hasta la fecha, que incluye el último DLC de pago, denominado Tierra Quemada, y que incorpora una nueva localización, nuevas criaturas y multitud de objetos inéditos. Sin embargo, también existe la opción de adquirir solo el contenido original por un precio algo más reducido. Sin duda, aunque existe un coste extra para poder tener este contenido adicional, es realmente interesante poder comprar todo el pack, ya que se añade una experiencia mucho más satisfactoria. Por lo tanto, la versión de PlayStation 4 sigue siendo lo mismo que habíamos visto ya en Xbox One y en Steam, y es por ello que no es un videojuego terminado al uso, sino una versión que se irá actualizando y mejorando con contenido gratuito y de pago, como ya sucedían las anteriores plataformas mencionadas. Pese a todo, el título ofrece una experiencia de supervivencia online muy completa, un desarrollo complejo, muchas horas de juego, y la sensación de estar ante un producto con mucho contenido. Sin embargo, no todo van a ser cosas positivas en ARK. También encontramos apartados muy poco pulidos debido a ese desarrollo continuo que está teniendo el título. Uno de los más llamativos son los menús, que además de tener un acabado estético muy flojo, vienen parcialmente traducidos al castellano con errores graves, y aunque es fácilmente entendible todo aquello que se intenta transmitir, hay términos que pueden llegar a confundir al usuario por ser una mala traducción. Otro punto importante es que el acabado gráfico presenta variaciones importantes entre PlayStation 4 normal y Pro. En la versión Pro encontramos una resolución nativa que pasa de 720p a 1080p, y añade la posibilidad de activar una mejora gráfica que optimiza muchísimo la distancia de renderizado, y soluciona parcialmente los graves problemas de pop-in que presenta el título. Además, la versión Pro mejora sustancialmente la tasa de fotogramas por segundo, porque aunque casi no se llega en ningún momento a esos anhelados 60 fotogramas por segundo, sí que es capaz de mantenerse en torno a los 40, 50, incluso algún momento puntual 60, que es algo que realmente se agradece, en un rendimiento que ni mucho menos se parece en PlayStation 4 normal, donde está peor optimizado. Sin duda, es curioso como a medida que van lanzándose nuevos títulos, vamos viendo las esperadas diferencias entre estas dos versiones, y aunque no es nada significativo, es cierto que ambas experiencias tienen marcadas diferencias. En definitiva, Ark Survival Evil ofrece una propuesta de juego muy completa, y que dará horas de juego a los amantes del género, ya que podrán cazar, cultivar sus propios huertos, cocinar, domesticar dinosaurios, y unirse con otros jugadores para explorar todos los secretos que ocultan los enormes mapeados del título. Sin embargo, pues algo que eso ni quiera decir, Ark Survival Evil sigue insistiendo en que no es un videojuego terminado, sino un título de acceso anticipado, que por fin llega a PlayStation 4, y eso, lejos de ser una mala noticia, es una gran alegría para muchísimos jugadores, que por fin pueden disfrutar de este esperado videojuego en sus consolas. Por nuestra parte, en Vandal estaremos muy atentos de las constantes actualizaciones, y a la espera de la versión final del título, que a día de hoy no tiene fecha definitiva de lanzamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!